Pobladores del Caribe de Nicaragua están abasteciéndose de alimentos y otros insumos importantes previo a la llegada del fenómeno natural conocido como 2. El clima está bastante caluroso, hay mucho sol y está demasiado caliente. El caso es que como se ha establecido que la llegada podría ser mañana en horas de la tarde, la gente se está apurando en comprar bolsas, comida, poco. Siempre estamos al pendiente de qué es lo que sí podría haber algún cambio, incluso en el giro, en el caso de un huracán, porque la gente se empieza, pues todos nos empezamos a preocupar porque sabemos que estamos cerca del mar y eso podría ser muy peligroso. Siempre nos mantenemos al tanto porque además de eso ya, cuando ya se hace, por ejemplo ahorita en el barrio donde yo me encuentro, no hay energía y sabemos que ahorita necesitamos más que todo mantener los teléfonos cargados, recargar algunos materiales que sí nos pueden ser útiles en ese momento. Relata que ya ha habido evacuaciones en puntos críticos que son vulnerables a este tipo de fenómenos. Sí, por ejemplo ya el hospital, no al amanecer, ya lo pasaron a Inatec. Se dice que también ya la gente del lado de Palo, en esos lugares, ya están buscando cómo evacuarlos para que se puedan venir a una zona más, donde estén más protegidos. Las radios incluso están dando algunos consejos, lo que se puede hacer en el caso de que ocurra, dónde podemos ir también. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias. Por ejemplo, el día de ayer se había dicho que no iban a trabajar, pero de acuerdo a lo que está próximo, entonces decidieron reanudar los trabajos y que todos trabajaran normal, la alcaldía, la Cruz Roja. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.